En las últimas horas se conoció una declaración del presidente de Newell's, Ignacio Astore, sobre la seguridad, sobre qué calmaría la ciudad de Rosario dicho momento. Y lo ató al fútbol. Astore, para mí con esta declaración presiona a Messi. Yo creo que es una declaración de presión en la buena, quiero decir, le está diciendo a Messi con voz y con Di María en central, con ambos en distintas veredas, se calmaría la ciudad, se pacificaría. Esta es la palabra que utilizó. ¿Qué busca Astore? Yo creo que busca una reacción en Messi, porque se sabe, y ya es conocido, y es de público conocimiento, que Di María a partir de junio vuelve a central. En teoría, lo que sucedió con la amenaza para con su familia no hizo mella y su decisión sigue firme y vigente de volver al fútbol argentino y al club que lo vio nacer, a Rosario central. Ahora, ¿qué busca Astore con esta declaración? Decirle a Messi, es el momento, vuelve Di María, tenés que volver vos, la ciudad en paz, la meca del fútbol que es Rosario, construida por las dos estrellas que han logrado el título mundial en el último en Qatar para la selección argentina. ¿Querés saber más? Lo hablamos con Musu en 3 al frente, en Señal Sports, en el programa que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. ¿Querés saber qué contamos? Esto. Es un tema para desglosar, ¿eh? ¿Qué opinás sobre Astore que salió a desmentir una supuesta reunión con Macri? Párrafo aparte, para el bronceado de Osvaldo, que está mimetizado. Gracias, amigo. Sí, Osvaldo, pasó el verano y ¿cómo se mantiene el bronceado posverano? ¿Se sigue tomando sol o...? Son pasiones de la vida, el fútbol, el sol, la mujer, el vino, el asado, los amigos, la familia. Son pasiones y el sol está incorporado en mi vida. Está, en la vida diaria. A ver, tenemos la frase de Astore que, Carra, la verdad que ni Areva lo hace esto, ¿eh? Pasó Areva, lo dijo, es demasiado. Esto que ustedes están viendo en pantalla dice lo siguiente. Con Messi en Newell's y Di María en central se pacificaría la ciudad. ¿Esto saben qué es? Es un mito. Presión de Astore para con Messi. Porque Astore sabe, el presidente de Newell's, claramente que lo de Di María central ya está, más allá de la situación que vivió y que en un rato vamos a profundizar, Musu, con el tema de la seguridad, los detenidos y demás. Esta frase está retumbando en todo Rosario. Sí, yo hacía referencia igual a otra que tiene que ver con el comunicado que sacó. Ahora vamos a ir al comunicado, si querés que es... Sí, ahora vamos a ir al comunicado, pero dejame decirte esto porque esta frase es de ahora. Para mí está presionándolo a Messi. Para mí está diciéndole a Messi, en frente viene Di María, con vos se completa el combo, Rosario feliz, Rosario contento, uno con cada camiseta, uno con cada bandera, uno en cada estadio, el fútbol rosarino pasaría a ser, como ya lo es, la meca del fútbol argentino. Aquí están los mejores del mundo, aquí están los verdaderos cracks, querido Gerson. De aquí salen, de aquí se nutren y esta ciudad es lo que nos impulsa. ¿Puede jugar Messi, le va a dar, Osvaldo, le puede dar a Messi para jugar en este fútbol argentino tan físico? No sé por qué me dijo, querido Gerson, yo no estoy en contra de esos jugadores, pero yo no estoy de acuerdo. No, por eso digo, y no son los dos cracks de la selección argentina. ¿Sabías que son rosarinos? Sí, es que tiene que ver, yo vi un montón de rosarinos, Sanabria fue rosarino y fue un crack. Estamos hablando de 2024, son los dos cracks de la selección argentina, el as de espadas, el as de basto, déjame termiarse el sugerido, el as de espada y el as de basto del campeonato mundial obtenido por la Argentina. Los dos más importantes nacieron, los dos en zona sur, los dos recorrieron estas calles... Carra, ¿querés ser candidato a diputado en Rosario? Lógico, si no. Pero ni el gobernador habrá así. No, si no me... Quiero decir con la frase de Astore para cerrar este tema, Muzu querido y Gerson querido. ¿Qué hace Astore con esto? Es presionar a Messi. Esta es una presión a Messi. No creo que le sirva, pero bueno. Bueno, no sé, es la forma que tiene de llegarle. Me parece que si hay una forma de seducir a Messi, no es esa. Pero, déjame decirte, Muzu, que si vos le decís, Leo, vos pacificarías la ciudad, porque le dice, con Di María y Messi ya estaría. Di María ya está, es en junio, excepto que cambie de opinión, todavía no lo hizo, a partir de la amenaza que sufrió. Lo que quiere hacer Astore es decirle, Messi es ahora. Messi es cuando viene Di María. Hay un abismo. Hay un abismo entre Messi y Di María. Di María es un crack, es un fuera de serie, hay un abismo. Estamos hablando de... ¿Vos decís que en las carreras individuales? En todo, hay un abismo. Estamos hablando de... ¿Vos decís que en la selección no se saca... ¿Vos decís que sacan diferencia a la selección? En todo. Messi y Di María es un abismo para mí. ¿Vos decís que en la selección se sacan diferencia? Sí. Messi es el máximo, más partidos en la historia de la selección, máximo goleador de la historia de la selección. Me parece que... La que Di María te hizo tres goles en la final. Sí, pero también se lesionó durante el Mundial y ahí el que carrió el equipo fue Messi. No, el resto valora a Di María, pero Messi está... Es otra cosa, Messi. Es como Maradona, como Pelé. Sí, estamos de acuerdo. Es otra cosa. Estamos de acuerdo. Más de mil personas en vivo, gracias. Muchas gracias. Lo que dice el presidente de Newell's es... Los dos pacificarían. ¿Qué le está diciendo? O sea, Di María está. Venite. Es el momento. En junio es el momento. Le hemos hablado también porque a Newell's le incomoda mucho lo que está viendo en la vendeda de enfrente. Porque Di María es Caramelo Martínez, es Marco Rubén, es Fatura Brown. O sea, como le pasó a Newell's con el Tata Martino, que volvían todos, ahora da la sensación de que pasa su enfrente, que encima fueron campeones y encima juegan a Libertadores y encima se refuerza bien. Yo creo que lo que le está pasando a Newell's es que está buscando un golpe de efecto para tratar de emparejar y no le están contando la vuelta, al contrario. Mirá que lo intentó con Vanega y al principio salía bien, arrancó bien y después se fue cayendo y tuvo dos expulsiones muy polémicas. Pero es la frase, Musu, que está rebotando en Rosario, esta especie de presión mediática pública de Astoria a decirle a Messi, faltas vos, esta fiesta es completa con vos.